Y nos vamos al descanso un ratito Senadita para cremoso estar en el mundo de tu interior Solo en ti pienso constantemente depositando todo mi amor Veo en mi cielo el fiel reflejo de tus miradas Mil pensamientos tus negros ojos me despertó Son la fragante rosa encarnada de tus praderas No hay otra reina por tu compadre mi corazón Y cuantas veces al despertarme busco un alivio para mi madre El pensamiento viene a llevarme tu santo ansioso cañaverá Bajo un frondoso bosque florido quiero aflorarte mi bien mi amor Y así juntito vernos unidos será un consuelo a mi corazón Veo en mi cielo el fiel reflejo de tus miradas Mil pensamientos tus negros ojos me despertó Son la fragante rosa encarnada de tus praderas No hay otra reina por quien compare mi corazón Gracias